A continuación, IKTB Noticias, información total. IKTB Noticias, información total. A continuación, 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 IKTB Noticias, información total. No pasó a mayores. A continuación, IKTB Noticias, información total. A continuación, IKTB Noticias, información total. A continuación, IKTB Noticias, información total. También nos salimos a hablar por mirar acá afuera la iglesia. IKTB Noticias, información total. Los vecinos afirman que con la recaudación del peaje en las fiestas de la Virgen de Yauca se gana una fuerte suma de dinero que no es invertida en el santuario. Lo que ha pasado en Yauca, que felizmente no llegó a más, puede pasar en cualquier otro lugar, en cualquier otro templo. Es por eso que es necesario hacer la exhortación a todos los devotos que cuando vayan hacia un templo y quieran dejar una velita a su santo, lo hagan siguiendo las recomendaciones que ya se les viene dando desde hace bastante tiempo, que es dejarlo en el lugar que es destinado para colocar las velas. No en cualquier lugar. En este caso, en Yauca, fueron colocados en el piso, muy cerca de la puerta de madera, la puerta principal de este templo. Es por eso que al ser la madera un material inflamable, rápidamente se inició un fuego. Felizmente pudo ser controlado, pero es necesaria la exhortación. Ahora vamos a cambiar de información y les contamos que un árbol se encuentra a punto de caer porque sus raíces están expuestas. Esto es camino al balneario de Huacachina. Y los vecinos de esta zona exigieron que este árbol sea inmediatamente talado porque está representando un peligro para los transeúntes. Sin embargo, otros vecinos, además de esta denuncia, manifestaron que necesitan que este lugar sea limpiado urgentemente porque hay una gran acumulación de basura. La basura es el problema de nunca terminar en Ica. Los vecinos de la cooperativa Señor de Luren Camino al Balneario de Huacachina denunciaron que en el ingreso a sus viviendas se ha convertido en un centro de acopio de residuos sólidos donde llegan personas de todas partes para arrojar sus desperdicios. Nos encontramos camino a Huacachina. Aquí queda la cooperativa Señor de Luren. En estos momentos hemos observado que se ha formado aquí un centro de acopio de residuos sólidos que perjudica a los vecinos de esta zona. Según han denunciado ellos, los que arrojarían la basura son los vecinos que viven en la urbanización del frente. Yo vivo acá Señor, yo vivo acá. Entre ayer los manos hemos reunido un grupo de moradores para poder poner palos y espinas y alambre puga para poder que dejen de botar. Mire, todos los señores de ahí de Sol de Huacachina de acá tiran la basura acá. Todo ese acopio de basura acá, al otro lado, cuando ya uno le prohíbe acá, al otro lado también. No me parece justo. El hecho de que no tengamos habilitación urbana, que no vivamos con calle, pista y vereda no significa que también la basura nos van a echar encima. Lamentable que mi persona esté ahí cuidando, ahí en frente de ese hotel, cuidando a los tijicleros y a los carros que pasan, dejando basura ahí. He tenido que sacar esa canastía y ponerlo más allá, para que no pasen y boten esa basura, hermano. Es lamentable que el alcalde, que todo esto, no haya una orden que verdaderamente mira cómo se encuentra ahí. Es lamentable todo esto, hermano. La situación se agudiza porque observamos aquí este ficus que sus raíces han quedado al interperie. Un pequeño movimiento sísmico y este árbol puede colapsar, provocando una tragedia en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han tomado acciones, poniendo en riesgo la integridad física de muchos siqueños. Y mira, y ahora cómo está el árbol, que todas las raíces se ven. Eso es un peligro. No solamente para mí, para todo el que pasa, porque ese árbol en cualquier momento se puede caer, ya sea para adelante, para atrás, a cualquier transeúrte le puede caer este, ¿cómo se llama? Que esté cruzando por la calle, le puede caer. Yo le hago un llamado a las autoridades que vengan y tal en este árbol, ¿no? Correcto. Ustedes como vecinos viven atemporizados de un movimiento sísmico, ¿esto puede caer? Mira, no solamente, ¿cómo se llaman nosotros los vecinos? También el mismo alcalde, si se da un viaje a Huacachina, por decir, con sus vecinos, en ese momento le puede caer el árbol y lo puede matar. Correcto. Todos, todos, no solamente los vecinos, sino toda la ciudadanía que viaja a Huacachina, que van a Huacachina, le puede caer el árbol. El árbol que tiene más de 100 años de antigüedad, en cualquier momento colapsa, representando un peligro inminente al estar las raíces encima de la tierra, por lo que los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que tomen acciones y de esta forma evitar una tragedia. ¡Qué vergüenza que a la entrada del atractivo turístico principal de nuestra ciudad hayan evidencias de una deficiente gestión municipal, como un árbol, que es un gran peligro para los transeúntes y los vehículos que transitan también por esta vía, además de la basura. Este problema no es solo en Huacachina, ya es bien sabido que este problema lo vive toda la ciudad de Ica, es el problema de la basura. Esperemos que pronto lleguen esas compactadoras que menciona la municipalidad, que menciona el alcalde, que se van a adquirir con recursos propios para ver si es que así, de una vez, se puede resolver el problema de la basura en Ica. Vamos ahora con otras informaciones y el gobierno regional firmó un convenio con la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica para asegurar agua en los molinos. Además, también este convenio permitirá mitigar los efectos del niño costero. Así lo informó el presidente de la Junta de Usuarios, Félix Ibarguren. Una firma de convenio entre el gobierno regional de Ica y la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica permitirá la realización de un estudio previo antes de la inversión de una obra que busca asegurar el recurso hídrico en los molinos y mitigar los efectos del niño costero. Así lo informó el presidente de la Junta de Usuarios, Félix Ibarguren. Reforzar y afianzar el agua para el valle. La recarga del acuífero que nuestra Junta ya ha demostrado en los últimos años la eficiencia en la recarga. Hemos traído permanentemente técnicos y de tanto nacionales como del extranjero que nos han capacitado de cómo realizar esta recarga que en otros lugares del mundo ha sido muy exitosa. Y en Ica solo se ha llevado a cabo en los últimos años. La zona de Santa Margarita que ya inclusive hace cuatro años se habían dejado de plantar áreas por falta de agua o los pozos se secaron y con todos estos trabajos de recarga hemos tenido una mejora considerable. Esa zona, por ejemplo, ya no es la zona más mala de Ica, eso es un éxito notable. En vez que el agua se vaya al mar, recargarla al acuífero a través de estas pozos. Este convenio se ha denominado como la creación de un sistema de regulación de avenidas y recargas del acuífero de Ica exactamente en el sector Casa Blanca en Los Molinos. Todavía estamos en la etapa de prefactibilidad. Tenemos que hacer justamente el convenio para hacer el expediente técnico y la elaboración de pozos y saneamiento de las sierras porque estas sierras están ahí disponibles, son lechos de río y hay que ver probablemente hay algunas sierras que tienen algunos propietarios con los cuales tendremos que llegar a un acuerdo. Hay varias posibilidades. Lo que podemos hacer es ese terreno que hoy en día es lecho de río salvaje se puede, por ejemplo, en la época de llenado de pozas se llenan las pozas y en la época de estiaje ellos pueden plantar por ejemplo tal como se hace en ocucaje, pueden plantar cultivos de panllevar y entonces terminan su cosecha y luego se vuelven a llenar las pozas por ejemplo. Nunca es tarde, yo creo que los trabajos también de los diques de Kansas, los diques en los molinos de la quebrada de tortolitas y la yesera que han contribuido y de eso no habla mucho la prensa porque estos diques por ejemplo este año este niño costero que pasó han salvado a la ciudad. Estos diques de contención que se hizo en la quebrada de los molinos retuvieron una cantidad enorme de agua que yo tengo 30 años en la zona de los molinos y nunca vi bajar tanta agua como ese año. Estos diques no solo contuvieron los restos de piedra y lodo bajaron la velocidad del agua y también contribuyeron a infiltrar el acuífero porque los diques una vez que se llenan están permanentemente infiltrando el acuífero tal cual ha sucedido con los diques de Kansas. Y si la población de Chanchajaya en la tinguiña el sector que fue duramente afectado por los efectos del niño costero de este año está aún a la espera de que se inicien trabajos de reconstrucción preste mucha atención a las declaraciones del gobernador regional Fernando Sillonis quien ha señalado que Chanchajaya no se va a reconstruir ¿por qué? porque esta población debe ser reubicada quiera o no esas fueron las declaraciones de Fernando Sillonis quien además se pronunció sobre el trabajo de ensanchamiento de río que iniciará en abril del próximo año entre otros temas el gobernador regional de Ica Fernando Sillonis señaló que en el mes de abril del próximo año se iniciarán los trabajos de ensanchamiento del río desde los molinos para evitar futuras inundaciones de los molinos hasta Ocucaje y más al sur se va a ensanchar ese es el gran proyecto de los iqueños que nunca tenía cuándo salir porque 200 millones de soles jamás el gobierno regional hubiera podido disponer esa reconstrucción empieza en abril hoy día lo que ha empezado es la prevención o sea la descolmatación y reforzamiento de algunos puntos críticos esta será una inversión de 200 millones de soles que será asumida por el ejecutivo y se espera que culmine en el 2020 máximo dos años esa obra pero ese es el proyecto que siempre quisimos para Ica Sillonis además indicó que zonas como Chanchajaya no serán reconstruidas porque los pobladores deben ser reubicados el proyecto de reconstrucción tiene la reconstrucción de viviendas en zonas de riesgo mitigable no se va a reconstruir Chanchajaya ni las zonas de las casas de la avenida 7 van a ser reubicadas y voluntariamente tendrán que venir pero se van a construir cerca de 700 casas en fin los que no quieren allá ellos por otro lado se pronunció sobre la perforación de pozos que hasta el momento no se ha realizado en los molinos pese a que Sillonis firmó un acta de compromiso motivo por el que muchos agricultores están perdiendo sus cosechas los agricultores de los molinos que manifiestan que no tienen agua porque no se cumplió con un compromiso no, no le estamos haciendo los pozos los molinos precisamente agrícola don Ricardo y eso ¿eso está cumpliendo con el acta? por supuesto por supuesto miren siempre algunos yo sé que algunos se quejan pero en general los molinos este es un año de agua este es un año de agua hoy día no falta agua hoy día han visto Choclococha soltado agua temprano ¿cuándo han iniciado los trabajos en los molinos? no, están en la ingeniería es verdad que no se está perforando pero es cuestión de semanas es cuestión de semanas asimismo el gobernador indicó que la destitución del consejero Grados en el nosocomio de Palpa se debió al abandono de cargo del galeno porque abandonó su guardia y cobró como si hubiera trabajado así como han sido destituidas la doctora Alizarazzo en el socorro que abandonó caiga quien caiga yo se lo he dicho mil veces entonces no porque ser consejero va a tener patente de corzo él es un médico ¿no? y esa es la información que a mí me ha llegado y abandonó su guardia y cobró bueno sea quien sea si ese es el caso ¿no? será sancionado como corresponde y están diciendo que es porque protestaron no es así la protesta es legal estamos en desacuerdo doctores que manifiestan que no su proceso disciplinario no es por corrupción y que dentro de la investigación hay un tribunal superior a nosotros bueno ya me han abierto procesos usted habla de destituciones de cargos pero también se investiga el gerente no da llamada porque pidió vacaciones antes de cumplir un año de su labor tenemos que aclararlo y gracias no se tiene que aclarar se tiene que responder usted a eso porque indican que se le dio vacaciones antes que él cumpla su labor de un año parece que él va a responder al respecto sí va a medir a todos con la misma vara con la misma vara sí sin tener cola de pez y escama sobre su cuerpo una linda cholita y queña en sirena se tornó en suelta figura ella la noticia en nuestra ciudad se marca minuto a minuto nuestra misión es que usted sea testigo de ella lo invitamos todos los sábados a las 9 de la mañana en una nueva edición ICA TV Noticias El Recuento de lunes a viernes a las 3 de la tarde las heridas del alma convertidas en canciones escribiste una historia en el ayer hoy la vas a revivir los tallas música del ayer y los sábados a las 7 de la noche